Música Nuestra Todo el mundo a gozarnos esta noche Todo el mundo con su parejita Esta noche a bailar Va a bailar mi gente, va a bailar, va a bailar con bailao Ahora en esta fiesta estamos encendidos No queremos celosos, mucho menos creídos También quiero que sepan que aquí será prohibido Que se queden parados, igual que los creídos Música Afuera los creídos, no los dejen entrar Porque son aburridos y no quieren gastar Y los que son tranquilos, ahí pueden estar Solo quiero que griten al comprar un dos Esta es... ¡No guajas! ¡Esto es mela! ¡Merenjero! ¡Ropiquel! Ok, todo el mundo que me levanta la palma Y todo el mundo con la palpita arriba Y que nada lo dice ¡Ey! 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 Ahora en esta fiesta estamos encendidos No queremos celosos, mucho menos creídos También quiero que sepan que aquí será prohibido Que se queden parados, igual que los creídos Afuera los creídos, no los dejen entrar Porque son aburridos y no quieren gastar Y los que son tranquilos, ahí pueden estar Solo quiero que griten al comprar un dos ¡Ey! ¡Pero, bueno! ¡Pero, bueno! ¡Perenguelo! ¡Ropiquel! Ahora todo el mundo que está orando Vamos a la cabecita con la cintura ¡Así! ¡Para abajo! 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 ¡Pero, bueno! 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 ¡Pero! 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 ¡Pero Sabrosa, lo que ya están bailando, ese es el propósito que trae el belao, hacerlo bailar a todos ustedes. Vamos a seguirlo con nuestra música. A toda agrupación lo hace grande, pero su música y el apoyo de gente tan bonita. ¡Arriba el salvador, grito a los salvadoraños! ¡Esta es música salvadoraña, esto dice! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me quemaron los huevos! ¡No me pegués, mamá! ¡Ay, ay, ay! Se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, por estar mirando el partido. Se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, por llamar a Estados Unidos. ¡Ey, sí, ya llegó mi mujer! ¡Ey, ey, mamá! ¡Ey, ay, ay, ay! Mi mujer me ha castigado porque yo dejé quemar todo lo que había dejado listo para cocinar. Por dejar quemar la carne, por dejar quemar la carne con un pollo y gastar sal, me arrastró como ella quiso por los huevos y lo demás. Me manda para el mercado, luego me ponía a lavar, me manda a flechar ajeno y al mes ella va a cobrar, me levanta a dar la pacha, luego a cambiar de pañal, al grado que pienso a veces que me da la pataca. Se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, por estar mirando el partido. Se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, se me quemaron los huevos, por llamar a Estados Unidos. ¡Vamos, ahí viene mi mamá! ¡Abrí la puerta, pues! ¡Ya me voy! ¡Melo, melo! ¡Melo, melo! ¡Perejero! ¡Tropical! ¡Woo! Ayer creciaba el norte Un amigo me contó Que vivía como el loco Luchando contra el reloj Que tiene que ir al trabajo A ganar pa'l hartazón Y para pagar los miles Que el gobierno le clavó ¡Morre por aquí! Para bañarse ¡Morre por allá! Para cambiarse ¡Morre por aquí! Para peinarse Y el tiempo no le ajustó Me contó Que vive solo Que su vieja lo dejó Por un guaja bien grandote Que mejor se la atendió Por eso no come en casa Ni la cena ni elos Solo come en el descanso Que el guaja le permitió ¡Misa dibujar! ¡Hugo y doy caliente! ¡Hugo y sisal! Para bañar ¡Luego provocar! Una burdeza Porque no hay más que vaconear Sopa de puya Arroz con tunco Frutera y guashe Andole chucos Tuputa en los locos Tamales, bisque Y un castro guasado ¡Luego! 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 Déjame decirte Algo que llevo bien dentro Es algo que yo siento Dentro de mi corazón Que tienes una boca que me vuelvo loco, que cuando te miro me siento preso Me gustan tus ojitos, también tu cintura, yo caminar tu cuerpo completo Me gusta como viste, como caminas, como sonríes me fascina Es por eso y por otra cosa que de tu amor, me siento preso Y quisiera que me quieras para darte amor, para que seas de una vez mi reina Que nadie te mire y que nadie te toque, necesito que tú seas mi dueña Quiero llenarte de caricia, explorar tu cuerpo completo Guayarte contigo, enjuabonarte, cegarte, darte muchos besos Besos, 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 pero que tu cintura y en todo tu cuerpo Besos, besos, quiero abrazarte, quiero tenerte, sentir tu aliento Besos, besos, pero que tu cintura, besos, 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 pero que besos Quiero abrazarte, quiero tenerte, sentir tu aliento Besos, besos, y besar tu boca Besos, besos, pero que besos, besos, porque quieres un beso Besos, 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 besos Besos, 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 besos ¡Vuelo, vuelo! ¡Perenquero! ¡Ropiquel! El bordo de Chirilagua nunca deja de chupar Si ya no tiene pa'l trago se comienza a rebuscar El bordo de Chirilagua nunca deja de chupar Si ya no tiene pa'l trago hasta puede ir a hueviar Ya vendió las tres gallinas que al vecino le huevió Le vendió todas las joyas que a su esposa le compró Y acabó con la remesa que su dama le mandó Se chupó toda la herencia que su abuela le dejó Lo chistoso es que decía cuando andaba bien a pichinga Era un hombre millonario y que a nadie le debía Era un señor licenciado que transaba con la policía Que vivía como diputado sombrándosela todos los días Esta noche está gozando con ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Merenquero! ¡Ropiquel! ¡Baja! ¡Gracias! ¡Bajos! ¡Gracias! ¡Bajos! ¡Bajos!